Agarra tu maleta Satanás y vete de aquí Agarra tu maleta de pecado y vete de aquí Agarra tu maleta de lente y vete de aquí Agarra tu maleta de tabaco y vete de aquí Y vete de aquí, fuera, y vete de aquí, fuera Y vete de aquí, fuera, en el nombre de Jesús Vete de aquí, fuera, vete de aquí, fuera Vete de aquí, en el nombre de Jesús Lo tenemos pisado debajo de los pies Písalo, písalo en el nombre de Jesús Písalo, písalo en el nombre de Jesús Lo tenemos pisado, lo tenemos Lo tenemos pisado, lo tenemos pisado Pisao, 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 pisao Levante la mano los que lo tienen pisado Esa mano, písalo en la cara, mano Písalo, písalo en el nombre de Jesús Haga tu maleta de la envidia Haga tu maleta de pistola Haga tu maleta de marihuana Haga tu maleta de chisera Haga tu maleta de brujito ¡Venga tu maleta de pecado! ¡Venga tu maleta de maldad! ¡Venga tu maleta de mentira! ¡Fuera! ¡Fuera! Venga de aquí en nombre de Jesús ¡Venga de aquí en nombre de Jesús! Nos tenemos pisados Los tenemos pisados Nos tenemos pisados Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Pisao 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 En el nombre de Jesú Pisao en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús haga tu maleta de extremoso y vete de aquí haga tu maleta de hipocracia haga tu maleta de señalado y vete de aquí haga tu maleta de flojito y vete de aquí vete de aquí en el nombre de Jesús vete de aquí en el nombre de Jesús nos tenemos pisado Debajo de los pies Debajo de los pies Lo tenemos Pisao Todo el mundo Hasta arriba los pastores pisando al lado Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos 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 ¿Cuándo lo tienen? Pisao